La crisis del COVID-19 ha puesto en peligro el acceso a alimentación saludable para familias chilenas. Las autoridades centrales han respondido con la entrega de canastas de alimento. Estos son entregados directamente a personas en sus hogares. Estas son deficientes en cuanto a sus aportes nutricionales no contienen frutas ni verduras, que son justamente aquellos alimentos que ayudan a fortalecer el organismo y prepararlo para enfrentar de buena manera una enfermedad invernal, como es el COVID-19. Estos en la práctica han sido deficientes en cuanto a su contenido proteico, ya que se han reemplazado aquellos productos con más proteínas, el jurel o las legumbres, con otros productos como cuscús, que no tienen el mismo aporte proteico. Han sido complejas su entrega, se ha demorado mucho, hemos visto cobros ilegales de comisiones, entonces ha sido bastante poco eficiente y ha sido poco eficaz, ¿no es cierto? No podemos pedirle a familias que ya padecen hambre que esperen y sigan esperando. Dentro del mundo de las políticas públicas para el mejoramiento de estas hay dos mecanismos sumamente importantes. Uno es la adaptación y otro es el aprendizaje. Es en este contexto que pedimos que el gobierno central analice la experiencia de región metropolitana y reajuste y reoriente su estrategia hacia una de subsidio. Estos subsidios debiesen ser, bueno, uno eliminarían aquellas inequidades que se producen por la fórmula de distribución, por ejemplo, las canastas se entregan por residencia. Entonces aquellas familias que son las más vulnerables, que tienden a vivir hacinadas, pueden recibir una sola caja, ¿no es cierto? Entonces un subsidio eliminaría esto, es per cápita, es directo, es rápido, ya tenemos las vías de entrega mediante las cuentas RUT, entonces sería una mejor solución y un mejor apoyo en estos momentos tan difíciles. ¡Gracias!